Ni siquiera me preguntó dónde vivía, pero supongo que no le debió costar nada descubrirlo. De todos modos, pensé que nos habíamos encontrado por casualidad. Nunca hubiese imaginado que lo tuviera planeado. ¡Un momento, por favor! ¡Ya voy! Estábamos en pleno invierno y le dije que se quedara hasta que dejase de nevar, pero me dijo que no tenía tiempo. Entonces él se me olvidaba, justo antes de irse.